Bueno, pues buenas tardes. Hoy les voy a hacer unas ricas tortillas de harina, pero diferentes. Sí, diferentes. Vamos a empezar. Y aquí tenemos un kilo de harina, harina de trigo todo uso. Tenemos 90 gramos de mantequilla. Tenemos una cucharada de sal. Y queso cottage. Vamos a utilizar queso cottage, con eso vamos a amasar nuestra harina. Y tenemos acá una taza y media de leche. Y está calientita. Vamos a agregar nuestra harina aquí a nuestro bol. Es un kilo. Vamos a agregar la sal. Y vamos a incorporar así muy muy bien. Vamos a agregar la mantequilla. Y la vamos a poner hasta que esté arenosita y vamos a agregar nuestro queso cottage. Y aquí está nuestra harina así, arenosita. Vamos a ponerle nuestro queso cottage. Le vamos a poner la mitad. Y ahorita vemos si le hace falta más. Y lo vamos a incorporar muy bien. Esto les va a quedar muy muy rico, la verdad. Les va a dar una suavidad y un sabor delicioso a nuestras tortillas de harina. Le vamos a agregar todo el bote. Todo el bote de queso cottage. O sea que en total me llevé 680 gramos de queso cottage. Vamos a agregarle tantita leche. Y me quedo aquí amasando y ahí les muestro si me llevé toda la leche. Y bueno, pues miren, después de tanto amasar, así nos quedó nuestra masita. Y nomás utilizamos un cuarto, digo una taza y tres cuartos de leche y nos quedó esto leche. Lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer nuestros testales. Me quedo aquí terminando de hacerlos y les muestro todo lo demás. Bueno, miren, ya terminé todos nuestros testales y vamos a empezar a extenderlos. Y yo ya tengo mi comal calentando. El comal calentando para nuestras tortillas. Y aquí pues es del tamaño que ustedes quieran. Yo siempre le pongo harina para ayudarnos a extender. Miren, lo blanquito que se mira es el queso cottage. Pero nuestra harina quedó bien suavecita. Y ahora sí vamos a coser nuestras tortillas. Ya nuestro comal ya está precalentado. Y cuando empiece a hacer burbujitas es cuando la debemos de voltear. Bueno, miren, pues cuando ya está así es momento de voltear nuestra tortilla. Miren, miren nada más cómo se infla la tortillita. Miren qué rica. Y así lo voy a hacer con todas hasta terminar. Y bueno, pues miren, así quedaron nuestras tortillas. Vean nada más qué delicia de tortillitas. Y pues ya se las pueden comer ustedes con lo que ustedes gusten. Yo las voy a acompañar con unos frijolitos que apenas voy a guisar. Ya saben, si les gustó esta rica receta, ayúdenme a compartir la página, denle like. Y síganme en todas mis redes sociales. Bye.